So high, masivo flow se can, somos las tinebras no le tiembla a este clan Style, la dimensión radical, de ahora en adelante nada nos parará So high, masivo flow se can, somos las tinebras no le tiembla a este clan Style, la dimensión radical, de ahora en adelante nada nos parará So high, viva México cabrones, vivo en renglones, guiones, zones, pares, nones Usted sabe que, hey, I keep it reala, directamente de la tierra del tequila Le meto acento, 100%, mato garabatos, desbarato y los reviento Luces, cámara, acción, a esto aquí y en China se le llama evolución So high, masivo flow se can, somos las tinebras no le tiembla a este clan Style, la dimensión radical, de ahora en adelante nada nos parará So high, masivo flow se can, somos las tinebras no le tiembla a este clan Style, la dimensión radical, de ahora en adelante nada nos parará Explota, que se te sube a la cabeza, esto goce el ritmo te lo digo con franqueza Estorbas, discúlpeme check this, enero, maíz, que porque fumo cannabis No corra, no le haga caso a la chota, es juego de niños, el gobierno se soborna Y suda, mi negligencia gota gorda, vale bolo que brota, oro negro en la cuota Es que tu eres mi flor de amapola, que por negocio se destripen Ahora, en la frente a la que compite, siente mi flow pica como polsonia Y ese es combustible si se enseña, roba, pero ideas de mi cabeza se clona Si escucho ya haré la maleza, el masivo flow que mal le tira lo engrandezca So high, masivo flow se can, somos las tinebras no le tiembla a este clan Style, la dimensión radical, de ahora en adelante nada nos parará So high, masivo flow se can, somos las tinebras no le tiembla a este clan Style, la dimensión radical, de ahora en adelante nada nos parará Repare-se, flow de criminales, es la que no va a poder vencer Son radicales, se marca bolíricas que al parecer Serán normales, paranormales, tumbamos los rivales Tanto que intenta si no hay manera, tanto se inventa y no puede aunque quiera Perverso, soy eso, verso, transverso, no rindes esfuerzo, tu peso es inverso Tengo combinaciones, lo masivo si destaca, tenga cuidado ladrones Que radical es el lampa, una explosión nuclear de letras que se destrampan Una fusión letral de titan es lo que marca Somos tan pocos pero hacemos tantos y gustan a más diga de a como y cuantos Y le seguimos moviéndola por ahí, masivo se can, radical so high So high, masivo flow se can, somos las tinebras no le tiembla a este clan Style, la dimensión radical, de ahora en adelante nada nos parará So high, masivo flow se can, somos las tinebras no le tiembla a este clan Style, la dimensión radical, de ahora en adelante nada nos parará Y luego China, la dimensiónética y el useful de la casa